¿Qué es el perfil psicológico? El perfil psicológico es un tipo de ciencia criminal que se utiliza en las investigaciones para descubrir las razones por las cuales algunos delincuentes cometen ciertos tipos de delitos. Otra razón para utilizar el perfil psicológico en las investigaciones es hacer deducciones con respecto al comportamiento de un delincuente y los posibles antecedentes del delincuente. Este tipo de perfil se realiza junto con otros aspectos de la investigación criminal con el fin de hacer que la investigación avance en la dirección correcta. El proceso de perfilado psicológico puede ser deductivo o inductivo. El método inductivo de perfilado psicológico se realiza a partir de suposiciones basadas en la creencia de que las personas que cometen ciertos tipos de delitos tienen antecedentes que son algo similares. Por ejemplo, cuando un asesino en serie se dirige sólo a una cierta clase de personas, se pueden hacer algunas suposiciones con respecto a los posibles antecedentes del tipo de persona que probablemente cometa tal delito. Esta suposición podría aumentar si el asesino muestra ciertas características, como eliminar algo que pertenece a la víctima o dejar algo en la escena del crimen. Tales atributos de un crimen podrían permitir algunas deducciones con respecto al grupo al que probablemente pertenece el criminal. El perfil psicológico deductivo es un método más específico que implica un estudio más intenso del agresor como persona, incluido un estudio de la escena del crimen para descubrir signos reveladores que revelen los motivos del crimen. Por ejemplo, si un delincuente deja algunos efectos personales en la escena del crimen, se puede suponer que el crimen podría haber sido algo no planificado y que el criminal había tenido cierta prisa. Tales detalles hacen una gran diferencia en la inclinación de una investigación y en el posterior juicio y sentencia de un criminal. Un crimen bien planificado es indicativo de premeditación, y una escena del crimen desordenada puede indicar una falta de premeditación. Al estudiar los antecedentes de los delincuentes durante el perfil psicológico, se pone mucho énfasis en el resultado de investigaciones anteriores en relación con el delito en cuestión. Por ejemplo, en algunos casos, los delincuentes sádicos pueden ser motivados por el abuso que podrían haber sufrido en el pasado. El abuso puede ser psicológico, sexual o físico, como en el caso de palizas severas y torturas. Otros podrían haber mostrado un comportamiento sádico desde su infancia, como torturar pequeños animales y exhibir otras formas de comportamiento desviado hacia las personas.